¿Yo qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video les voy a mostrar cómo pueden borrar su historial de visitas en TikTok. Así que recientemente TikTok lanzó una característica en la que ahora se puede ver el historial de visitas de los últimos 7 días de visualización TikTok. Así que la forma de ir sobre y borrar que ver la historia si quiere seguir adelante y hacer eso es que se pulse sobre el icono de su perfil en la esquina inferior derecha a continuación, pulse sobre las tres tiras horizontales en la esquina superior derecha y luego ir a la configuración y privacidad. Desde aquí, desplázate hacia abajo y encontrarás la opción del historial del reloj, que está justo ahí. Es una nueva función, así que si no la ves, actualiza tu aplicación TikTok a la última versión. Así que voy a tocar en el historial del reloj y es muy simple, verás todo el historial del reloj y luego solo tienes que tocar en el engranaje de configuración en la esquina superior derecha y luego tienes la opción en la parte inferior para borrar el historial. Si pulsas en borrar historial, te preguntará si estás seguro de que quieres borrar el historial del reloj de este dispositivo, ya que no podrás recuperarlo una vez que lo hayas borrado. Así que si usted es feliz con eso solo toque en claro y ahora dice que no hay historial de relojes disponibles y entonces usted puede repetir ese proceso a medida que comience a obtener más historial de relojes y que es el proceso. Así que si este video te ayudó no te olvides de dejar un like en este video y suscribirte para más y nos vemos en el próximo video. Cuídate.